Vemos ya las consecuencias del primer día de huelga de los tripulantes de cabina de la compañía Vueling. El sindicato que la convoca pidió un aumento de sueldo del 13%, pero la empresa dice que es inviable. El paro obligado a cancelar 54 vuelos en todo el país, la mayor parte en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Vamos a ese punto. Andrea Vicente, ¿cómo ha ido transcurriendo la jornada? Pues aquí en el aeropuerto del Prat de Barcelona se han cancelado 25 vuelos, casi la mitad de los vuelos cancelados en toda España. Pero como en el resto de aeropuertos españoles, esta primera jornada de huelga ha transcurrido con normalidad porque la compañía ha avisado con antelación a los pasajeros afectados. De hecho, según nos ha informado, un 90% de ellos han podido ser reubicados. En total, en España Vueling ha operado unos 460 vuelos, un 90% de los que tenía previstos y muy pocos han sufrido retrasos. El Ministerio de Transporte ha fijado unos servicios mínimos para esta huelga de entre el 30 y el 70%, dependiendo del destino del vuelo. Y si no se llega a un acuerdo salarial, está previsto que estos paros sigan cada semana, los viernes, los domingos y también los lunes, desde ahora y hasta finales de enero. También algunos festivos, como por ejemplo en el Puente de Diciembre o en Navidades, fechas clave para muchos viajeros. Me enteré cuando llegué al aeropuerto que estaban cancelados los vuelos. Íbamos a volar hoy a las 7 de la mañana y ayer por la noche nos enviaron un correo que se cancelaban los vuelos. Nos han anulado, cancelado el avión. Volamos a Valladolid, en principio esperemos que no haya problema. Vamos a mirar si nos dan un poco de administración, al menos porque estamos perdiendo un día entero aquí.